Hola, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, vamos a ver que mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros dios espirituales, seres de luz, para las almas de las gemelas, en la que hay ahora, espero que mi mensaje te abrace, te ilumine, te llene de confort, donde quiera que estés. Bueno, pues aquí están los enamorados, aquí está el mediqué, posiblemente el divino masculino ha tenido pérdidas, pérdidas importantes, ha tenido que soltar, está pasando una etapa de dolor, está pasando una etapa donde lo único que tiene es la fe, es la fe, es el amor que sientes por ti, en el que estás pensando, en que si todavía lo recuerdas, en el que si todavía está en tu corazón, en el que si todavía lo estás esperando, en en el que si todavía lo llevas en su corazón. Este divino masculino está pensando en que quiere regresar, quiere regresar contigo, está teniendo una crisis, una crisis emocional, posiblemente sea en el que te está extrañando. Me está llegando una canción que dice, una de Nícore, que es Océano, si la puedes buscar, está súper bonita, te dice que ahí es lo más importante para ti, que eres el inmenso mar, ese es el gran amor que siente por ti. Me está llegando otra canción que es la de Alacranes Musical, es la de Por tu amor, por tu amor, él haría cualquier cosa si tú todavía lo estás esperando, él cuando regrese te va a dar todo el amor incondicional que no te dio, te va a dar el emperador tu lugar, te va a dar todo ese amor que te prometió en alguna vez. Entonces, no te puedo olvidar, hay una canción que dice, no te puedo olvidar, ni tus besos, te necesito aquí. Y luego hay otra canción que me está llegando que dice, me conformo con un beso tuyo, ese es de Maluma. Ese es de Maluma, de que te está diciendo que te quiere, que te ama, que te piensa. Y me está llegando otra canción de Sebastián Yatra, donde dice que te ama, donde te dice que te quiere. Vas a estar, Divina Femenina, te van a estar llegando canciones de amor, te van a estar llegando mensajes, palabras, palabritas, te amo, te quiero, te pienso, donde estás, me haces falta. Vas a estar viendo las películas, mensajes o parejitas donde te recuerde todo lo que el Divino Masculino, el Emperador está sintiendo en estos momentos. Deja un pasado, en un presente está sanando, lleno de un futuro, va a estar contigo, de regreso, trayéndote la oportunidad de que lo vuelvas a amar, la oportunidad de que te va a decir, te va a hablar de sus sentimientos. Posiblemente, Divina Femenina, estés con pensamientos de por qué, cómo fue, vas a estar llorando, vas a estar sentimental, vas a estar, si te llegan las canciones, vas a estar pensando en lo que fue, en lo que puede pasar y en lo que vendrá. Posiblemente te lleguen pensamientos bonitos, ponte a pensar cosas positivas, ponte a pensar cosas en el que va a tener la oportunidad, va a estar aquí viéndote, va a estar buscándote, va a estar ya viendo, regresa ya sanado, regresa con la victoria. Aquí lo veo, el Emperador, que después de no haber hecho nada, pues aquí llega para la resolución, en el que le des la oportunidad, en el que tengan la convivencia. Escucha estas canciones, Divina Femenina, el Divino Masculino te las está enviando con todo su amor. Si sientes dolor en tu pecho, sientes muchas ganas de llorar, todo ese inmenso que sientas, es el inmenso amor que siente por ti. Recuerda las canciones, escúchalas nada más una vez, no las vayas a estar escuchando a cada rato, porque vas a estar muy sensible, vas a estar pensando en cosas de dónde está, qué estará haciendo, tú no le tienes que marcar, ni tampoco, él debe de tener su proceso, debe de tener su sanación. Y ojalá que todas esas canciones las puedan encontrar, son del Divino Masculino, donde te habla de su inmenso amor, sus sentimientos y lo que está pasando. Todo ese amor que sientes, Divina Femenina, es el inmenso amor infinito, como el mar, como las estrellas, como mi amado universo, que él siente por ti. Si quieres una lectura conmigo, nos puedes mandar un mensajito. Pasa bonita tarde, bonita noche, donde quiera que te encuentres. Gracias.